Paz a vosotros. Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo 36 al 40. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daros cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Rincón de la Palabra. Se presenta Jesús en el lugar donde sus discípulos están reunidos. Y su saludo es, Paz a vosotros. Al escuchar este saludo, se sintieron atemorizados. Pero Jesús, sabiendo esto, inmediatamente les dijo, ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Y es que Jesús quiere dejar bien claro en la mente y en el corazón de sus discípulos, que lo que están viendo no es ninguna imaginación, ni fantasma, no es ninguna visión. No es nada de eso, sino que es la realidad. Cristo ha resucitado y se les está apareciendo, les está hablando, lo están viendo. Y para afianzar esta verdad, les dice, Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. E inmediatamente pasa a mostrarles las manos y los pies. Esas manos y esos pies traspasados por los clavos. Es decir, les muestra la evidencia que estuvo crucificado, pero que hoy está vivo y resucitado. Este encuentro de Jesús con sus discípulos afianzará en ellos la esperanza, la certeza de su resurrección. Por eso partirán a todas partes, luego para anunciarlo al mundo entero. Así como hoy te lo anunciamos a ti que escuchas. Cristo está vivo. Nosotros somos testigos. Yo soy testigo. Nadie me lo contó. Yo me encontré con el resucitado. Y después de ese encuentro, te estoy participando esta buena noticia. La buena noticia es para ti. Ya no estés desesperado, ni triste, ni aterrorizado, ni atemorizado. Cree en el Señor Jesús y tu vida cambiará. Paz y bien. Comunidad Católica y Ritual. Beato Carloacutis ruega por nosotros.